Míralo No veas como va, eh Mira, ¿ves? Aquí viene la pelea Ya está, ya la ha enganchado Ya la tiene Bueno, este es el día 1, el primer día, pero ya por la tarde Son las 6 y cuarto O sea, lo cual no ha pasado ni un día Y fijaos ya el desarrollo de los huevos Fijaos que ya están desarrolladísimos Ya hay movimiento y todo en el huevo O sea, si veis, si miráis el vídeo anterior Bueno, el vídeo que no sé si será el anterior Porque no sé cuándo subiré este Pero eran redonditos Y ahora fijaos que tiene, ¿veis cómo se mueven? Y esto, o sea, no hace ni 24 horas Es que no hace ni 24 horas Esto los pondrían, pues, esta madrugada ¿Vale? No sé a qué hora los pondrían, pero vamos Ni 24 horas y ya están el renacuajo Eh... Muy, muy adelantados A diferencia de una de endrobates, por ejemplo Una de endrobates Eh... Eh... En salir tardan semanas Y bueno, ya si hablamos de otras ranas Como una megofris Es que ya... Puf! Ya es mucho más Pero fijaos El desarrollo que hay ya en estos huevos ¿Veis? Y algunos que no han... Que no han... Bueno, que no prosperan Que se... Que no se... Bueno, no se fecundan igual y tal Y se quedan redonditos estos ¿Ves? Por ejemplo, mira Ejemplo ese de ahí que se ve tan redondito Ese ya está claro que no es fértil Sí que es verdad que hay unos Los primeros que han nacido Los primeros que han salido Están más adelantados que los últimos ¿Vale? Por eso se ven diferentes Estadíos de... De... De desarrollo ¿Vale? Pero veis como están Así que imaginaos Son las 6 de la tarde O sea, no llevará... Esta noche harán 24 horas O esta mañana O mañana por la mañana Pero para que veáis Yo mañana tengo ya renacuajos por aquí nadando O sea, mañana cuando venga Terry Eh... Los renacuajos estarán nadando Pero igualmente Antes de irme Les haré otro vídeo Para que veáis el desarrollo que llevan Fijaos ¿Vale? He parado... He parado... A ver... He parado todo ¿Vale? Pero ahora lo que les tengo es esto ¿Vale? Lo enchufo para que lo veáis ¿Veis? Le tengo aquí un oxigenador De los oxigenadores Podría ponerle 3 perfectamente Y no pasaría nada Pero está bien para que... Para que oxigene el agua Y le dé un pelín de movimiento No le voy a poner filtro Porque el filtro Eh... Si le pongo... Si le pongo filtro Mmm... La puedo cagar Pero mucho Porque cuando... Me ha pasado ya muchas veces Que le pongo un filtro Y cuando nacen Todavía no... Todavía son... Son renacuajos Pero todavía ni comen Ni son... No son rápidos Hay ranas que sí Pero hay otras que no Entonces Lo que suele pasar Cuando le metes un filtro Es que se los chupa el filtro Eh... Se los carga Y te sale un puré de renacuajo Que acaba corrompiendo todo el agua Y muriéndose toda la puesta Y no me ha pasado una vez Ni dos Ni diez Me han pasado más Y aún sabiéndolo Probando otros filtros Probando las bombas Poniéndole no sé... Siempre la acaba cagando Así que nunca más Ya no lo hago Ya llevo mucho tiempo que no lo hago Porque sé como acaba la cosa Y el invento Entonces Eh... Le pongo eso Un oxigenador Y ya está ¿Cambiar de agua? Yo no cambio de agua Hasta que no estén nadando los bichos Va a ser un fregao Lo sé Es un fregao Hay que ir con mucho cuidado Poniendo un colador Para cambiar el agua Pero... Más o menos para que veáis Cómo va tirando el asunto Y quiero que... Me gustaría ver el... El... La evolución Que vieseis la evolución De lo que tardan en hacer ser rana Aunque no le me dará tiempo Porque estos vídeos Como estos son días Se miran perdiendo los vídeos Lo borraré sin querer Y a lo mejor No saldrá el vídeo Si lo estáis viendo Es porque me ha salido Nos vemos luego Luego os enseño otro... A las 8 os enseño otra vez Que Giuseppe está solo Y pueden... Bueno y ahora Ya son las 8 de la tarde Fijaos cómo está La evolución Vale Y hay muchísimo más movimiento Mira se da ahí cómo se mueve Y seguramente algunos Los primeros que haya puesto Ya están por ahí fuera Ya están así en... Modo larvilla Mira, mira qué montón ¿Veis el movimiento? Es increíble Que no... Es que no llegan... No llevan ni 24 horas O sea que pueden tener... No sé... 15 horas Claro, no sé cuándo los pusieron Pero no estaba yo aquí Pero a las 8 ellos todavía no habían puesto Tardarían un ratito Tardarían unas horitas más Entonces fijaos, eh Mirad cómo están todos Hay algunos que ya han salido Lo que pasa es que primero están... Tienen esa... Esa etapa En las que... Bueno Pues están ahí que no hacen nada ¿Veis? Mirad esos de ahí Esos que están ya estiraditos Mirad, estos de aquí Estos de aquí ya han salido Ya están fuera del huevo Y mañana Ya veréis que están nadando ¿Vale? Claro, como os digo Van soltando por... Por partes Primero sueltan unos cuantos Luego sueltan otros cuantos Y así, claro Los primeros Pues son los que ya han salido Y los otros pues nada Y con esta... Esta rapidez que tienen Estos huevos en salir Pues dos horas de diferencia Se notan muchísimo Así que nada Mañana os enseño Cómo... Cómo están Bueno Este es el día 2 O sea Pusieron ayer los huevos Ayer por la... Supongo que... O antes de ayer por la noche O... Y este es el día 2 Patapam Mirad la que hay aquí liada Mirad la que hay aquí liada Puf ¿Cuántos pueden haber aquí? Puf Mirad Mirad que rena cuajada De la hostia que hay Mira, 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 mira Puf Fijaos que donde hay... Estos puntos donde había más huevos ¿Vale? Donde estaban más como... Más... Apilotonaos Muchos se mueren Y solo se... Solo... Se desarrollan los que están arriba Eso es porque no les da el oxígeno O sea que es muy importante Tener el agua siempre bien oxigenada Pero que igualmente Los que se quedan tapados Eh... No tiran Pero fijaos que huevada, tío Ya... Madre mía Jesús Jesúsito Así que nada Este es el día 2 Después de la cuesta Y hay aquí la rena cuajada Y os digo una cosa Estos en... En unas horas están todos nadando Y posiblemente comiendo Hay que tener ahora un cuidado Extremo Porque si no lo tenemos Empezarán a comerse Empezarán a pudrirse Los restos Y empezarán a morirse todos Así que bueno Voy a seguir Ahora le pongo otra vez El oxigenador Que se lo apago para... Mirad Se lo apago para que lo veáis Eh... Pero esto está así ¿Ves? Jesús Bueno Ya... Es el vídeo De las 8 menos 5 de la tarde Y así van los renacuajos No he parado el... El... Los oxigenadores Prefiero no pararlos ya Pero mirad Mirad como están Mirad que tamaño ya Esto que veis Es Daphnia ¿Por qué meto Daphnia? Porque es que esto es una maravilla La Daphnia tiene unas particularidades Muy, muy brutales Lo primero es que Yo me voy a ir ¿Vale? Y estos renacuajos Todavía no están comiendo Pero cuando empiecen a comer Necesitarán tener algo para comer Eh... Puede ser que sean las mismas Daphnias Como con los Cranwelli Que se los comían Que flipas Pero también Me vienen muy bien Porque la Daphnia Absorbe todo Filtra el agua Es un filtrador ¿Vale? Van filtrando el agua Y con ello Eh... Todo lo que son bacterias Y... Y... Y la suciedad del agua Entonces Aunque no se las comiesen Aunque ellas no se las comiesen Lo que harían es limpiarme el agua De hecho Desde que las he puesto Están muchísimo más limpia el agua Entonces Eh... La Daphnia Eh... Para eso es genial O sea Todo lo que son bacterias y todo Se lo van comiendo ¿Veis? Y... He preparado aquí Esta torre en aguajeras Que las utilizaba yo antes para dendrobates Que tengo Que los he limpiado Que tienen unos compartimentos así Para ponerlos uno en uno Tengo otra más Que era antes cuando los tenía así Y... Y... Porque me está succionando La... Lo que es la Daphnia Y si os fijáis El agua está verde Este agua verde La he puesto yo He metido Un cubito de agua verde Que es de lo que se alimenta La Daphnia realmente De estos organismos unicelulares Eh... Bueno Eh... Lo que es Es el verde TS Y se alimentan de eso Aparte de toda la... De todo el... Eh... Lo que filtra el agua Mañana la Daphnia Lo tendrá esto Eh... Transparente Si yo no le meto El agua verde No se reproducirá la Daphnia Entonces lo que me interesa Es que cuando estos renacuajos Estén ya comiendo Y estén a tope Pasarlos de aquí A estos dos tanques ¿Vale? Para que estén Eh... Para que tengan más espacio Y luego ya miraré De separar algunos Y probarlos Eh... Su mantenimiento por separado ¿Vale? Pero este es el... Es el porqué Del agua verde Y la Daphnia Con Cran Güely Me funcionó genial El meter la Daphnia Porque eh... Lo primero que se comieron Fue eso Entonces yo cuando me vaya Estos... Eh... Seguramente Estos bichos Ya empezarán a comer Y si yo no le meto nada Mañana aparecerá la mitad Devorados por los otros Y posiblemente Podrida el agua Eh... En el caso que no coman La Daphnia Se comerán entre ellos Pero el agua no estará podrida Porque la Daphnia Era la faena Así que por eso He metido la Daphnia Que es Una maravilla Para estos casos Mañana tendré que venir A ver como están Que es mi día de fiesta Pasado también Y el otro que es puente También Porque Día que no vienes a controlar Los renacuejos de Ceratofris Es día Que te falta la mitad Porque se han comido entre ellos Así que nada Pues eso Como podéis ver Que no os lo he dicho He quitado ya Las... La... Todo lo que había aquí Porque todo lo que había Ya Eh... Era... Bueno, era un estorbo Entonces prefiero Quitarlo todo Y que tengan más espacio ellos Y lo tengan todo ahí Despejadito ¿Vale? Que se me olvidaba deciroslo Y ahora solo tienen agua Calentador Una piedra para que no suba El calentador Y los... Y los oxigenadores Bueno Esta es El tercer día De la puesta Y el segundo día De renacuajo Vamos a ver aquí La que hay liada Jesúsito Ya están ¿Vale? Ya están todos comiendo Están todos aquí nadando Como locos Entonces ahora viene Cuando hay que alimentarlos Y ver Que es lo que les mola a ellos ¿Vale? Entonces tengo preparado aquí esto Como os enseñé ayer Y vamos a empezar Aquí a A meter en acuajos ¿Cómo lo haré? Bueno Pues tendré que cogerlos Meterlos en un cacharrito Para que se adapten un poquito Al 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 nuevo agua Porque aunque es la misma Las condiciones pueden ser diferentes Por el calentador Por muchas cosas Así que bueno Vamos Voy a hacerlo Y nada Fijaos ya El tamaño que tienen ¿Eh? Increíble Primero haré un cambio de agua aquí Eso sí Bueno pues ya Hemos repartido aquí Mira Y es que estoy viendo Que se están comiendo Vamos Están a tope Mira Aquí Están comiendo Ese de ahí Se está comiendo El El tubifex Eso de ahí Están comiendo La larva congelada Mira Mira como le está metiendo Al tubifex Esto es Esto es genial ¿Vale? Miradse como se está comiendo El tubifex Como si fuese un fideo ¿Eh? O sea que Lo que es la alimentación Que nos preocupaba un poquito Lo tenemos ya Bastante Bastante Solucionado Se ve un montón De dafnia Pero vamos Hay aquí un movimiento Súper bueno ¿Vale? Aquí Flash activado Espera un momento Bueno Aquí estamos repartiendo Mira aquí más He probado He metido también Esas bolitas que se ven Son el pienso He visto que lo picaban Pero claro Prefieren Prefieren Carnaca ¿Eh? Aquí están estos Que los voy a poner aquí Porque es que Hay una cantidad Hay En cada uno Hay tres de estos Hay un montón ¿Eh? Pero es que Miras aquí Y siguen Parece que hayan los mismos Parece que nos acaben ¿Sabes? O sea Hemos sacado de aquí La hostia Y siguen habiendo ¿Sabes? Parece que se multiplican Así que nada Tú De momento Este era ¿Qué día era? El segundo de Renacuajo Segundo Y tercero de la apuesta ¿Vale? Mirar cómo van Por eso Hoy es mi día de fiesta Hoy es sábado Este sábado No me toca currar a mí Mira Se está comiendo aquí A uno ¿No? Es que son caníbales Este de aquí ¿No? Sí, sí Sí, ese ya se lo ha papeado Ya lo ha reventado Y... Espérate que he puesto otra vez el flash Mira, ¿ves? Ahí está Eso la ha comido el cabroncete Pero bueno Esto va a ir pasando Esto va a ir pasando Entonces Imaginaos que hoy Es mi día Hoy es sábado Mañana Trabajo sábado sí Sábado no Mañana es domingo Y pasado lunes es fiesta O sea, si yo no vengo Yo aquí cuando llegue No me encuentro Ni un renacuajo Y no solo porque se coman ¿Por qué? Porque también Pero es que cuando comen También se pudre el agua Entonces tengo que ir haciendo Muchos cambios de agua ¿Vale? Así que Este es el día de hoy En el... Mañana Es que serán todavía Más grandes Vale Siguiente día ¿Vale? Tenía miedo De que estuviese peor ¿Vale? Pero bueno Así están El agua está sucísima Ahora haré un cambio Están comiéndose entre ellos Como ya sabíamos Pero bueno A ver Estas cosas ya se sabían ¿Eh? Aquí se puede ver Como hay muchos que llevan Mira a ver ese de ahí Se están comiendo Unos a otros ¿Vale? Entonces ahora Cambiaré el agua Y les daré de comer Estos están Pues quizá mejor Porque hay menos ¿Sabes? Están más separaditos Y pueden Bueno Pueden Escapar más ¿Vale? A ver Así que bueno Voy a cambiar el agua Y voy a echarles papelito Bueno Bueno ya ha cambiado el agua No lo parece Pero bueno Porque está removida Pero es que Es una pasada Porque es que Hay algunos Que se están comiendo Por la cola Al otro ¿Sabes? Es que pillan los gusanos Los comen Como si fuesen fideos Mira que son pequeños Es increíble Lo voraces Que son estos animales Tío ¿Dónde está el cabía ahí? ¿Lo tienes controlado? No He metido esto vivo A ver si aguanta Mira A ver si aguanta más Pero casi todos los grandes Tenían cuando he venido Un Un renacuajo en la boca Comido ¿Sabes? Devorado Bueno La suerte es que tienen aquí A saco de comida Si no Todo esto estaría ya Destruido Pero bueno Si antes he visto uno Que se lo estaba Ya se estaba comiendo al Al otro No sé dónde estará Pero bueno A ver el otro Estoy probando aquí también A ver que se vea Estoy probando también El pienso Que he visto que sí Que se lo comen el pienso Pero Claro Ellos prefieren Ahí se ve el pienso pequeñito Pero claro Ellos prefieren Prefieren lo otro Prefieren Mira 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 ese Mira ese con el gusano en la boca Es que es una pasada La voracidad de estos animales Es una pasada ¿Veis? Y claro Es muy fácil Que 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 uno que se come A otro renacuajo Lo doble en tamaño Entonces ya Es que es muy fácil De que se Termine con Madre mía Con todo ¿Vale? Mira por ejemplo Mira Mira Vamos Esto luego pues eso Ahora no Porque he venido Que es domingo Yo tendría que estar Tendría que estar por ahí Pero Es lo que tiene La dura Pero trepidante Vida del bichero A ver si Se puede ver Un poquito bien Yo tendría que estar Tendría que estar Descansando En mi casa Mira Ese por ejemplo Que lleva en la boca A ver Este de aquí Lleva ya algo Y seguro Que es Uno Muerto Son increíbles Son la leche Entonces ahora Ahora lo que he hecho No solo le doy vivo También tengo aquí Esta congelada Y se lo echaré Me preocupa un poco Que se Que el agua Se corrompa demasiado Pero bueno Confiaremos en la Daphnia Confiaremos en la Daphnia Y punto Es que hay una liada aquí Que Que Dios mío Así que eso Ahora le echaré el otro Y ya pasaré mañana Y os lo enseño Pues hoy tenía un miedo De c*** Porque Como comen tanto Tenía miedo de llegar Y de que no estuviese De que De que estuviese Todo el agua corrompida Y Porque entre comerse caro Los restos que quedan Pues puede pudrir el agua Pero como os digo El tema de haber metido La Daphnia Ha sido un acierto Porque Yo creo que También se la comen Los cranguelis Se la comían súper bien Y Y también van filtrando el agua Esos bichos Pam 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 Y se lo van comiendo Entonces Filtran el agua Y hacen que esté mucho mejor Así que De momento Estoy contento Hay muy Hay muchísimas bajas Pero Muchisísimas menos De las que yo esperaba Es imposible Tener Estos renacuejos Y que no se coman Entre ellos Eso sabemos Que va a ser siempre así Y que si hay Dos mil De esos dos mil Se van a comer Y te van a quedar 500 Pero la idea Es sacar Los máximos posibles Y de pillarle el rollo Para eso Tienen que tener Siempre comida Pero mucha comida Es Agua Agua Sucia Que Y hay que tener Ese control No puedes coger Llenar esto de comida Porque se va a podrir La comida Y se te van a morir Así que De momento Estoy muy contento Con el resultado Y están todos a tope Están comiendo Perfectamente Y Solo me queda Mañana también Tengo fiesta Que es Que fiesta es mañana Segunda Pascua Es la segunda Pascua Me ha acompañado Mi compadre Carlos Me ha acompañado Menos mal Mañana es fiesta Entonces tendré Que venir Hoy Mañana también A hacer esta mierda Pero bueno Todo sea Por conseguirlo Y poner la guindita Del pastel Ya mañana os cuento más Bueno Hoy lunes 20 Ya no me acuerdo Cuántos días Lo pondré en la pantalla Ya he cambiado el agua Aunque no lo parezca Porque cuando lo he hecho Se llena Y le he echado de comer Porque estoy solo Hoy es fiesta aquí Pero para que veáis El tamaño que tienen ya Tiene un tamañito Que ojo Se han comido entre ellos A saquísimo Pero bueno Esto ya Como os he dicho Lo contábamos con ellos ¿Vale? Entonces tiene aquí Toda la larva roja Y ellos aquí Bueno pues A ver Aquí están Mira Ese ya está Con uno en la boca Vale Se ve aquí Está con uno en la boca Y nada Y ahora lo que he hecho Ha sido Separarlos Ya verás ¿Veis? He separado algunos Pero solo algunos ¿Eh? Porque estos animales Van tan rápido Que yo mañana Ya sabré Si esto es efectivo O no Porque Si veo que es efectivo Separaré más Y los mantendré De uno en uno Al menos unos cuantos ¿Vale? Para asegurarme De que no se comen todos Pero primero Hay que probar Uno por uno Aquí el problema Es que el agua Tiene mucha menos agua Entonces Se ensucia mucho más Y Y tengo que tener más cuidado Por eso Probaré primero Con Hay Cuatro Hay siete He metido siete Que los he aspirado Y ahí están ¿Vale? Entonces miraré A ver si funcionan bien así Si mañana están bien estos Y si han comido los gusanos Sacaré Pues yo que sé Veinte o treinta Y iré haciendo así ¿Vale? Así que este es El lunes Habrán días que No sé si hacer vídeo De todos los días Estos salen rápido Pero igualmente No sé si Si no hay mucho cambio Quizá no haga No suba vídeo De cada día Del desarrollo Pero mi intención Es hacer el desarrollo Hasta que Hacer este vídeo Hasta que se vean ya Formados Y comiendo Miren los que bonitos Ahí están Le acabo de echar de comer Y los acabo de poner aquí Así que Puede ser que por eso No empiecen a comer ya Ya iremos viendo Pues hoy es Miércoles Ayer martes No hice vídeo Porque es que ya Las diferencias Pues van siendo Solo un poquito El tamaño Pero fijaos ¿Vale? Aquí estoy probando Unos piensos Pero no veo Que les guste mucho Esas bolitas Que se ven Lo que sí que me va Muy bien Es la gafnia Porque como ya Bueno ya lo he explicado No lo voy a volver a explicar Pero bueno Se la comen y tal ¿Ves? Ahí le vi El pienso es que No dicen mucho No dicen mucho Siguen comiéndose Como bestias Pero mirad Que tamaño tiene Había pensado En haceros un vídeo Cada día Joder no se ve Con la mierda de reflejo Pero claro Llega un momento Que la diferencia Es muy poca Entonces Es tontería Porque esto Yo que sé Tardará unos 20 25 días Entonces no voy a hacerlo ¿Vale? Pero para que vayáis viendo Y cuando empiece a haber Pues más cambios Pues os haré más vídeos ¿Vale? Así que bueno Este es El día El miércoles Ya no me acuerdo Que día es A que día pertenece Pero bueno Luego lo miraré Y os lo pondré Aquí tienen el piensecito Este que le he echado Así que va Si le he tenido que Le desconecté Los ¿Cómo se llama? Los calentadores Pero he visto Que ha bajado la temperatura Y los he visto Así un poquito más tontorrones Entonces Prefiero no cagarla con eso Y bueno Aquí lo tenéis Lo bueno de la Daphnia Que tengo ahí Agua verde Y la estoy pues Cultivando ahí Y bueno Y mi Y mi colega Guillem Con el que Con el que estamos Haciendo esto Pues también me Me trae Que él Él puede conseguirla Así que bueno Fijaos que hay Un montonazo De Daphnia Y mira como come Mira como la pillan Pa 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 Ese que está ahí abajo Está cazándola La verdad Es un alimento buenísimo ¿Veis? ¿Veis? Además se ve mucha cría Y le va muy bien Se ve unos sartones De Daphnia De la hostia Así vamos chicos Y chicas Jueves 23 ¿Vale? Hoy porque os hago vídeo Porque Mirad el tamaño Que tienen ya estos bichos Mirad que tamañazo ¿Vale? Le he metido He hecho criadero De Daphnia Ahora os los enseño Mirad el tamaño Que tienen ¿Vale? Le meto La arma roja viva Y tubicex El tubicex Les va brutal ¿Vale? Han seguido comiéndose Pero es normal O sea Da igual el alimento Que le ponga Queda exactamente igual Se van a comer igual Hay algunos que se quedan Rezagados Y otros Que no A ver Es que se ve mucho El reflejo ese Bueno Hay unos que se quedan Rezagados Y es imposible Tirarlos adelante Porque se los acaban comiendo Pero mirad el tamaño Esas bolitas Estubicex Aquí ya se ve Mirad que bicharracos ¿Por qué tienen tanta comida? Bueno Porque al estar viva No se pudre No se pudre Y me Y Claro Es que le he probado A meter Unas Unas ranitas congeladas Que vienen congeladas Y Y nada Eso se pudre No le gusta No le gusta Se lo picotean He probado grillo He probado varias cosas Lo picotean Pero nada No No vale Al final Lo que quieren es alimento El vivo Es lo que mejor va Porque Al no Al estar vivo Pues no se pudre Y ellos se lo van comiendo Se lo van comiendo Y Y ya está Si se lo echan muerto El que no se comen Se pudre Y destruyen Y se jode el agua Pero para eso también Está la dafnia La dafnia es un filtrador Que ya lo expliqué Y bla 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 ¿Veis? Por ejemplo Aquí hay uno pequeñito Es ese pequeñito Pues ese A la que lo pille Uno de estos gordos Que están hinchados de comer Por eso los hincho Pues se lo comerá Los pillan del rabito Y Y se lo van comiendo Luego también Tengo estos separados Que le Bueno Le voy echando la comidita y tal Creo que ya lo comencé Pero veo que no tiran Nada Ni parecido Es que ni parecido Algo van tirando Pero nada que ver Con los que están conjuntos Tienen todo igual Pero vamos Uno a uno No tiran No tiran igual Yo supongo que cuando estos Ya empiecen a tener cuerpo A tener más cuerpo La cosa cambiará Y si que se podrán tener Por separados Y alimentar uno por uno Pero de momento Cuando son así Tienen este tamaño Es mejor Es mejor tenerlos Tenerlos juntos Y dar de comer aquí A tope Para que Para que Bueno Minimizar riesgos Pero está claro Que ellos Son caníbales Y siempre van a comerse Unos a otros Y va aquí A sobrevivir El más fuerte Por eso Estas especies Así Estas especies Son así Y ya está Así que bueno Para que veáis El tamaño ¿Veis? Aquí tengo la dafnia ¿Veis? Ahí está Es agua verde Es de lo que se alimentan Son filtradores Van filtrando el agua Y bueno Aquí la La cuestión Es ir sacando Antes de que se colapse Porque esto Esto cuando hay Muchísima dafnia O sea Cuando se acaba ya El verdín ese Se colapsa Y se mueren Entonces hay que ir vaciando Este agua sale Pues de De los tritones Y tal Puesto al sol Y se pone en verde Así que De aquí iré sacando Ya os explicaré bien Lo suyo es meter aquí Un aireador Y tal Pero bueno Ya os explicaré Todo un poquito mejor Estamos a viernes Día 24 Y así están las cosas ¿Vale? Ha pasado un día Pero os quería enseñar Que aquí Mirad ¿Veis? Este renacuajito Espera que voy a ¿Veis como lo coge de la colita? Este renacuajo ya No hay manera de salvarlo Además tiene otro muerto al lado Pero Pero bueno Lo coge de la colita Ya lo dejan ahí hecho polvo Y acaba Bueno Acaban siendo Alimento Por eso es imposible Es imposible Salvarlos a todos Aquí lo que hay que hacer Pues es meter mucho alimento Para que esto no pase Pero igualmente va pasando Fijaos toda la dafnia Todo el alimento que hay Todo el tubifex Hay un montón Ahí por donde mires Pero Esto va a pasar Mira Aquí por ejemplo Aquí ya se ve Uno pequeñito Y como el grande Ya lo ha cogido Y esto es continuo Esto es continuo Así que Bueno El grande Se va comiendo Está la opción De separar En otro cubo Los más grandes Pero es que Casi todos Son grandes ya Y siempre hay alguno Que se queda rezagado Por comida Pues No lo sé No podría deciroslo Porque comida Tienen todos Tienen aquí Una cantidad de comida Brutal Pero Pues como todo Hay unos Que crecen más O crecen menos Así que es verdad Que se dice Esto de las hormonas Que echan en el agua Mira aquí hay otro Que lo tiene ahí en la boca Ya medio comido Ese sí que se mueve por ahí Y Hace que Que no crezcan todos Y Que crezcan todos No crezcan por igual Pero bueno Ahora intentaré hacer Otro cacharrito Para Para intentar sacar El máximo posible Voy a meter otro tupper A ver si tengo un poquito de tiempo Y separo los más pequeños Aunque sea Porque los más grandes Es más fácil Separar los pequeños Que los grandes Así que nada Esta es la Este es el viernes Con los renacuajacos Los renacuajacos Y el Samu haciendo ruido Agua en 10 Samu Samu ¿Qué pasa aquí tío? Mira aquí Mira aquí viene la bestia ¿Qué pasa aquí tanta chacha? Es tanta mierda Madre mía El controlador Para tener que poner pitido Tanta Que no hemos tenido esto A ver Bueno ¿Tú qué ves aquí Josep? ¿Cómo lo ves? Nada que es el vídeo Del viernes De algunos muy gordos Que ya se habrán comido Los pequeños Evidentemente Bueno están en ello Claro ¿Y por qué esos son más pequeños? Bueno Yo ya lo he comentado Que por lo que sea No tiran igual Tío Cuando están separados Por el movimiento O lo que sea Hace que Sí Tu teoría ya Pero tu teoría Sabes por dónde me la paso ¿Verdad? Sí No le interesa a la gente No le interesa a nadie Pero estos han quedado Casi igual de lo que estaban En cambio Los que están Con tantos No paran de crecer Y deciros que este Era uno de los grandes Mira ahora Ahora ha descubierto Las Américas Josep Va Josep Nada Este es el Los que están solos Están más pequeños Por un motivo Porque no pueden comerse Entre ellos Estos bichos Cuando el gran cuajo Se come al otro Aumenta tamaño el doble Entonces por eso Que hay gordos Porque han comido el gran cuajo Y ahí no pueden Ahí siempre van a ser pequeños Porque eres Josep el gurú ¿Verdad? Porque tengo mucha apariencia El gran cuajo Vale, vale Vale, vale Venga Nada ¿Ya? Sí, ya está Pero venga Pues sigue Va, a ver cuántos A ver cuántos llegan a adultos Esto uno, sí Vale Es lunes 27 Mirad cómo van ¿Veis? Están enormes Se han comido Un montón entre ellos Por mucho que haga Por mucho que haga Está todo comido De la dapnia ¿Vale? ¿Veis? Aquí A ver qué grandes Pero ahora veréis Que es que ¿Veis? Por ejemplo Este lleva uno en la boca Eso blanco que se ve Es uno muerto en la boca Pero aquí tienes otro Aquí hay otro ¿Veis? Ese está vivo Ese está vivo Lo lleva en la boca Tienen una boca Tienen una boca Enorme Enorme ¿Veis? Y aquí hay otra cosa Que he hecho Que no sé si os lo he explicado Antes Porque es que ya No me acuerdo Que es que he separado Los más pequeños ¿Vale? Porque es que si no Bueno Esto es un polvorín Esto de aquí Me cuesta mucho quitarlo Porque aquí Hay tubifex Hay de todo Vivo Que recoge la basura Entonces Quitarlo es un poquito Coñazo Porque quito el tubifex Y le sirve de alimento Así que Así van los bichetes Si os fijáis Algunos van cayendo ¿Veis este por ejemplo? Este de aquí Ya se ve que le han comido la colita ¿Vale? Le han dejado hecho polvo Entonces se muere Y hay algunos Que cogen como Aire dentro Cogen aire dentro Y se van para arriba ¿Por qué? Bueno Pues supongo que es como Es un peo Que no pueden soltar Es un tipo de Mira Otro Otro comiéndose ahí Venga Es un tipo de gases Que les provoca Que se le hinche Se hinchen por dentro Y no los pueden expulsar Y entonces mueren Hay unos cuantos Que no tienen colita ¿Veis? Todos tienen la colita Muchos tienen la colita comida Y como os digo Es imposible Yo pues vengo El fin de semana Vengo todos los días Y estoy un ratito Por ello Pero Pero claro Lo que pasa Pues por la noche Y tal Cuando se termina la comida Pues es imposible De controlar Imposible Imposible Así que nada Este es el Así van ¿Vale? Así van Mirad que creen aguajos Me he dado cuenta Que crecen más lento Que los ceratofris Cranwelli Estos van un pelín más lento Pero son muy voraces Tienen una boca Extremadamente grande No es una boca Que Que pega chupetones ¿Sabes? Como puede ser Otros Estos tienen boca ya Tienen una buena boca ¿Vale? Bueno Miércoles 29 Así van las bestias ¿Vale? El agua Se ve Porque está El fondo sucio Y además está lleno de dapnia Ya lo sabéis Esta historia Ya la sabéis Que la estoy comentando Para mí Os la estoy comentando Que van pasando días Pero vosotros lo estaréis viendo Pues en el mismo vídeo Y la verdad Que sigue Comiéndose entre ellos Mirad que hay uno Que ya Le han reventado la cola Pero hay unas bestias Que ya han comenzado A sacar las patitas de atrás Aquí por ejemplo Mirad este cacharrazo ¿Veis? Aquí hay una bestia Hay unas bestias ya Impresionantes Que no se ven Por la Por la mierda Del reflejo Pero hay unas bestias Ya bastante potentes Y eso Que ya están comenzando A sacar las patitas de atrás En este no se le nota Pero en ese otro Que no puedo grabarlo Porque me queda Un poquito lejos Sí ¿Vale? En este de aquí Ese de aquí Ya se le notan Las patitas de atrás ¿Vale? Entonces así van ¿Vale? Ya se ve que se han comido Entre ellos muchísimo Pero sí que es verdad Que bueno Que también Es imposible Controlarlo Los que he separado No me funciona bien Crecen mucho menos Pues que también Se van quedando rezagados Y los rezagados Supongo que son Los que se van comiendo ¿Vale? En el otro lado Todos estos que separe Pues han ido creciendo Tienen muy buena pinta Supongo que si estuviesen En el otro lado Estos no estarían ¿Veis? Aquí tengo estos Y ahora estoy pensando En hacer otro Con los grandes Pero Estos días Por acontecimientos Que Que no vienen al caso Pues estoy solo Y me cuesta mucho Grabar Me cuesta muchísimo Así que Nada Este es El Cómo van Los mamones estos Así que me está pasando Que algunos Sobre todo en este terrario Me está pasando mucho Esto ¿Veis? Este de aquí Están vivos Pero hay algo Hay algo Supongo que será Bacteriano Lo que sea Que se inflaman Y no pueden Se les hincha la vejiga Y bueno Es todo problema Voy a ver si Me traigo alguno de los gordos Para aquí Ahí tengo la bestia Para que la veáis Este de aquí Este de aquí Ya se le ven las patitas Lo que pasa es que se ha metido ahí Y no se ve Pero aquí ya se ven las patitas De detrás Y este está enorme Mirad mi dedo Este de aquí Ese de ahí Pero vamos Está enorme el tío Ahora se lo tendré que separar Porque si no Voy a estar aquí comiendo A placer Así que bueno Así están las cosas Y así os las hemos contado Deciros Que estoy cambiando agua Cada día Cada día Cada día Voy quitándole Voy sifonando Todo esto de aquí Pero vamos Que la cantidad de alimento Que le tengo que echar Al final pudre el agua Y bueno Siempre hay Claro Que es imposible Vamos Que es imposible Tendría que tener Cubetas como estas Tendría que tener 15 Que entonces sacaría Pues muchísimos más Pero no es el caso Así que bueno Jueves 30 Vale Jueves 30 Obviamente ¿Cómo seguimos? Bueno pues Seguimos con el canibalismo Desenfrenado Y me estoy dando cuenta De que dándole Tu bíceps Dándole dafnia Dándole Larva roja Los grandes es como Que pasan de ella Entonces ¿Qué me voy encontrando cada vez? Pues que Siempre que llego Hay Bueno No canibalismo Mira Venid Mira aquí por ejemplo Este grande Tiene uno en la boca Mira A ver que ponga así La mano así Tiene aquí Tiene eso en la boca Y es que Vamos Esto es una matanza ¿Vale? Es una matanza continua Pero aquí Pero aquí Mi compadre Javieti Que me está grabando ahora Me Hablando Diciendo A prueba tal Prueba cual Y me dice Algo muy obvio Que no se me había ocurrido ¿Por qué no pruebas con lombriz? Y he probado con lombriz Y les mola un montón O sea Fíjate que es algo Bastante sencillo Pues no se me había ocurrido ¿Sabes? Entonces Cojo la lombriz Se la troceo Y seguro Este se acaba de comer una Pero se lo pongo en la boca Y a ver A ver Donde hay uno que quiera Ahora se me ha caído Ah no La ha pillado ¿No? Espérate Y le voy a meter a este una Mira ¿Ves? La huele Mira Ahora se ha pillado La Mira Se ve el trocito De lombriz ahí Mira Pam ¿Has visto como la ha pillado tío? Mira la tiene ahí El trocito en la boca Entonces eso me ha dado ahí Mira voy a meter este gordo Este trozo Este trozo grande A ver alguno A ver Por ejemplo este de aquí Mira A ver A ver Pues lo doy a este Mira pam Mira como se la ha pillado ya en la boca A ver A focarlo desde arriba Que a lo mejor no haga tanto el Mira ahí lo lleva Se lo lleva Pero es que se lo tragan de una manera Entonces lo que voy a hacer ahora Pues es eso Es triturar lombriz Mira este Este de aquí se ve Vale se ve Es que a veces se van para arriba Es que los pequeñitos Si que se pillan el tubicex Pero los grandes es como que se le queda ya pequeño Vale entonces Le meto A ver uno Es que hay uno gigante Hay uno enorme Estoy viendo que no me está comiendo nada de eso Mira 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 Es que hacen presa y todo Mira 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 como lo tiene en la boca Mira como se lo comen Claro Lo que me está pasando Pues es lo que estoy diciendo Que se enganchan de la cola Y mira Aquí hay uno Por ejemplo Enseña a este Este de aquí está vivo A ver Se ve o no 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 Estoy enfocando A este de aquí A este de aquí Mira a este de aquí Este está vivo Pero ya lo han enganchado Le han reventado la cola Y este pues ya está muerto Igual que este Entonces bueno Tenemos ese problema Y a ver si lo soluciono ya con la lombriz Ahora creo que sería un buen momento De separarlos ya Los más grandes Y meterle lombriz Y nada Y mirar a ver si podemos sacar el máximo posible Lo que La cosa es esta Que hay que ir aprendiendo Hay que ir experimentando Aquí no hay nada Que te ponga Haces todo esto Y lo otro Es la diferencia De un bicho Que se ha criado muchas veces Se ha experimentado mucho Como Criarlos Y los bichos que no Así que Para eso está este canal ¿Vale? Por eso Suscríbete al canal Suscríbete Porque esto no te lo va a enseñar otro Ahora el próximo que vea este vídeo Y críe este bicho Sabrá lo que ir dándole de comer En cada momento Cómo tenerlos Porque no cometerá los errores Que he cometido yo Yo la segunda vez La siguiente vez que críe con nuta Pues no cometeré estos mismos errores Y para eso Está este canal ¿Sí o no Javieti? Por supuesto Sí que esto de la lombriz No se me había ocurrido Pero para eso tenemos aquí A la comunidad Terribilis Para hacernos abrir los ojos Día 31 Esto es lo que me encuentro Nada más llegar ¿Vale? Bueno ya sabéis El tanque es tan Están sucios ya Pero no puedo limpiarlos Pero fijaos Como va ya esto Mirad Mirad este bichito Que patas tiene Esto No tardará mucho En sacar las patitas De delante ¿Vale? Ya os he dicho ¿Veis? Aún así Aún así Este tiene Un renacuajo en la boca Ya os he dicho Que no Que ahora El alimento Lo que es La El alimento congelado Vivo Lo que es Tuifex Y todo esto Pues están haciendo Más o menos Poco caso Entonces tengo que optar Ya por otras cosas Y he optado Por la lombriz Entonces Ahora voy a probar Un alimento Que son ranitas congeladas Que bueno Voy a ver si le gusta Lo que pasa Que si tengo que ir Uno a uno Metiéndoselo en la boca Voy a flipar ¿Veis? Mirad cuantos muertos Está claro Que si yo tuviese Pues Cubetas como estas Tuviese 10 Pues aquí tendría Seguramente La misma población De la que hay ahora En cada uno Porque Bueno Por lo visto Esto funciona así Así que nada Eso es El resumen De hoy ¿Ves? Estos Estos de aquí Eran los pequeñitos Los he separado Y mirad que bien están Así que tendría que coger Y seguir separando Pero claro No me caben Así que nada Voy a cambiar el agua Y darles de comer O primero les darles de comer Y luego cambiar el agua 1 de junio Y Así están Les he echado de comer Les he lavado el agua Les he cambiado el agua Ya os he dicho Que el fondo ya está sucio Por eso se ve así Pero el agua Está cambiada Sigo dándoles La Aquí es la larva roja congelada Sigo dándoles Porque no tengo viva Y además la viva Ya os digo Que no Que no lo hace Bastante caso Sigue la depredación Extrema El canibalismo Aquí Estoy viendo Por ejemplo Mira Aquí hay uno Que le falta un trozo de cola Este morirá Aquí hay otro Que le falta la cola Morirá Aquí hay otro Que le falta la cola Otro de aquí Ese la tiene rota Todos estos morirán Entonces Eso Da igual lo que haga Que Que bueno Que esto siempre va a pasar ¿Vale? Y lo que he hecho de diferente Es que le he puesto Aquí Los grandes Aquí podemos ver El más desarrollado Que es este de aquí Que ya se le ven las patitas de atrás Las tiene bastante Ya están bastante Es el que más Bueno Coño Es este de aquí Este mira que Mirar que desarrollo tiene ya este Y unas patitas Bastante formadas Este de aquí Que se ha metido aquí Fuera de aquí Y bueno Este se Por lo visto Parece que será el primero En sacar las patitas de delante Y bueno Todos estos son grandotes Y son los que veo que Corren Tienen Bueno pues Una boca ya bastante potente Como para ir enganchando A los otros Y si los voy separando Pues bueno Estos son los más desarrollados Que hay Ya comienza Ya comienza A intuirse el patrón El dibujo Del Cornuta Pero tengo unas ganas De verle los cuernecitos A ese bicho Que ni os lo imagináis A ver si saldrán marrones Si saldrán verdes Pero bueno Cuando ya comienzan A verse patrones En nada Saca las patitas de delante Y bueno Y tengo pues Estos de aquí Que van más lentitos Pero bueno Están creciendo bien Estos seguro Que si los tuviesen En otro sitio Estarían comidos ya Así que El separar Es algo Súper importante Súper Súper importante Lunes Bueno Es por un día Que no vengo Pues mirad lo que pasa Así están Algunos tienen La La bombollita Esa dentro Que supongo Que esto Que les Algo le da Como gases Será algo Bacteriano Pero Fijaos Esto Esto de aquí Esto de aquí Que esta de aquí Ya en Mañana Seguramente Ya tenga Las patitas De delante Y ya Estará para sacar Tengo esta Esta súper Adelantada La más adelantada Y bueno Y luego tengo Pues también Estar así Que ya tiene Las patitas Bien Pero esta Ya se le ve Por los laditos Como está comenzando A tener Como está comenzando A sacar Los Las patitas De delante Una vez pase esto Las Bueno Cuando pase Ya os lo explico Así no alargo Tanto el vídeo Martes 4 de junio Ya estamos Ya estamos Todo sigue así Vale El agua Cada vez El fondo Está más sucio Pero bueno Bla 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 Pero la gracia ¿Cuál es? Fijaos que Bueno Esto ya Esto ya Ya se sabe Que aquí Todos van con Un renacuajo En la boca Con las mordidas Etcétera Etcétera Pero ¿Cuál es la gracia? Es esta la gracia Mirad Mirad Lo que tengo ya aquí Mirad Lo que tengo ya aquí El primero Con patitas El primero Con patitas Hostia Que contento estoy Aquí he metido Los grandes Y bueno Los más grandotes Están aquí Entonces yo ahora Lo que voy a hacer A ver si puedo Es Sacar este Porque ahora es el momento Crítico en el que se ahogan Entonces Yo saco a este Le tengo preparado Aquí esta tarrinita A ver Patas Vale Aquí lo tenemos A ver Que no veo una mierda Y lo pondremos A ver dónde lo pongo Joder Bueno Lo pondremos aquí De momento Y aquí Él tiene Una poquita agua Para que no pueda Le puedo poner un pelín más Aunque tiene agujeritos Un poquito de agua Pero que él no pueda Ahogarse ¿Vale? Quería fijarme A ver si ya se le veían Los cuernecitos A ver Mirad Ahora es muy curioso Porque la boquita Es cuando comienza Su transformación Ellos ahora no comen O en principio No deberían comer Ya la La colita ya se le ve Como Como se está Bueno pues Ya no tiene el mismo tamaño Ya Ahora ya es diferente ¿No? La cola Ya no es una cola Muy 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 útil Pero Sí que es verdad Mucha gente dice Que la cola se le cae La cola no se les cae La cola la reabsorben Y ese es el último alimento Es lo que utilizarán Esa colita Para Terminar la metamorfosis Para que El El Bueno Para la boca Pulmones Todo Siga O sea Para terminar siendo Una ranita Vale Aquí se verá mejor Vale O sea la cola es Al reabsorberla Le servirá Como alimento Para terminar la metamorfosis Que es el momento Ya os digo Más crítico Entonces él Ahora Pues respira De todo un poco ¿Sabes? ¿Veis? Entonces un poquito de agua Le meto un poquito de agua Y aquí Él ya no se me va a ahogar Porque este es el momento En el que se ahogan La colita Pues la Pues le tardar Mañana no tendrá Casi colita Y ya será Una ranita Lista para comer Que empezaremos A darle ya Pues lo que Bueno pues ir probando A ver que es lo que más le gusta Supongo que ahora Lo que comerán son ranitas Algún insecto Pero Pero bueno Ahí vamos Pues ese Ha sido El último vídeo De la evolución De un renacuejo De ceratofris Ahora como os he dicho Absorberá la cola Y se convertirá En una ranita Lo otro Ya os lo iré enseñando Pero ya el vídeo Es súper largo Quería hacerlo en dos Pero pienso que Mejor en uno Y así Vosotros hacéis lo que queráis Si lo queréis Vete en dos veces Pues lo veis en dos veces Así que Lo que viene después Ya os lo enseñaré Pero Ya tenéis Desde huevo Hasta que es Ya una ranita Ahí sabéis Que ya deja de comer Se alimenta de la cola Y luego ya Cuando está sin cola Ya comienza a comer Y eso Será Otro vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Que os acordáis Que os suscribís al canal Los que no estéis suscritos Y nada Muchas gracias por estar ahí ¿Vale? Nos vemos en otro vídeo Un besazo Vicheros y Vicheras